Guitarra de pino, de paracho. Incluye. Guitarra de pino. Cederro o un curso de aprendizaje. Nota envío a cargo del comprador. Aproveche su envío, en la compra de dos guitarras solo pague un envío. Si no se concreta la venta dentro de los tres días hábiles, se le calificará en forma negativa. Características. Tapa armónica madera de pino. Aros madera de pino. Fondo madera de pino. Rosetón impreso. Puente madera de encino. Cejilla hueso natural. Cuerdas nylon. Trastes aluminio. Brazo madera de pino. Diapasón madera de encino. Maquinaria niquelada. Ceja hueso natural. Medidas. A 37 centímetros. A 28 centímetros. E 8 centímetros. L 100 centímetros. M 45 centímetros. Si no se concreta la venta dentro de los tres días hábiles, se le calificará en forma negativa. Cualquier duda sobre el artículo, no duden preguntar estamos para servirle. Preguntas frecuentes. ¿Qué se procede una vez que le doy en Link Comprar? Mercado Libre le manda un correo con nuestra información y también a nosotros. Posteriormente nosotros nos comunicamos con usted vía correo electrónico o por teléfono, para realizar los detalles de la compra. ¿Es lo mismo el Link Preguntar que el Link Comprar? No. En el Link Preguntar es para que realice cualquier pregunta acerca del artículo y el Link Comprar es solo si está 100% seguro de realizar la compra. ¿Cuáles son los días que envías artículos? De lunes a viernes, excepto días festivos. ¿En qué paquetería me envías mi producto? Manejamos esta feta, es más seguro y rápido. ¿Cómo sé que ya me enviaste mi producto? Se le envía un número de guía para que pueda rastrear sus productos. ¿Cómo sé que me va a llegar bien mi producto? Porque está bien empacada con una caja especial de cartón para transporte, además el producto se encuentra asegurado. ¿Tiene garantía el producto en defectos de fabricación? Si tiene garantía, tiene un mes en defectos de fabricación. ¿Aceptas mercado pago? Si aceptamos mercado pago, una vez que le llegue el producto me libera el dinero. ¿Cómo sé que son responsables? Revise mi reputación, tenemos 100% de calificación positiva. ¿Por qué si tienes 100% de calificación positiva, no tienes al 100% el estatus de la barra de calificación? Porque hay algunas personas irresponsables, que según compran el producto pero en realidad no más están jugando, en consecuencia no se hace la transacción, por esta razón Mercado Libre me quita puntos, pero en realidad no es nuestra culpa. Cualquier duda sobre el artículo, no duden preguntar estamos para servirle.